El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, no estará en la sesión de la Cámara de Diputados cuando Andrés Manuel López Obrador tome posesión como presidente de México. De acuerdo con el periodista Joaquín López Dóriga, Maduro no va a San Lázaro a la toma de posesión, pero sí asistirá a la comida en Palacio Nacional. Mientras Raimundo Rive Palacio señaló en su cuenta de Twitter que el equipo de transición de Arroba López Obrador y un bajo acordó con el gobierno de Venezuela que encapsularán al presidente Nicolás Maduro, garantizando su seguridad y para evitar situaciones incómodas de rechazo. En la Cámara de Diputados hay pancartas de protesta contra Nicolás Maduro, especialmente del PAN. En tanto, en puntos de la Ciudad de México como Paseo de la Reforma también se manifiestan contra el presidente venezolano, tachándolo de dictador.